Desde hoy y hasta el 9 de agosto, los amantes del mundo marino podrán disfrutar de la segunda feria tecnológica del sector pesquero, la que se está desarrollando en un salón de la empresa Portuaria Austral. Javier Sánchez, gerente general del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en Pesca y Agricultura, Mare Chile, explicó que la idea de la feria es que la gente conozca la oferta de las 27 empresas proveedoras de tecnología, insumos y servicios, las que están acompañadas de diferentes servicios públicos relacionados con el sector productivo. En contexto, es parte de un programa asociado al proyecto de nodo de difusión y transferencia tecnológica, el nodo tecnológico en pesca y agricultura, fase 2, cofinanciado por Innova Chile, Corfo, y constituye, como señalé, una parte de las propuestas que se presentaron para ejecutar en el año 2009. Es la continuidad de la primera feria tecnológica en pesca y agricultura en el país, realizada acá en Magallanes, también al alero del primer proyecto no difusión y transferencia tecnológica en su primera etapa. Por su parte, la ejecutiva técnica de Innova Chile, Corfo, Magallanes, Betsy y Subiable, hizo un llamado a participar de la feria, señalando que ésta solo busca mostrar toda la prestación de servicios y productos relacionados con la pesca artesanal. Y, bueno, es comunicarles que actualmente está en ejecución la feria tecnológica de Maris Chile, que busca como objetivo mostrar toda la prestación de servicios y productos relacionados con el sector de la pesca artesanal. Esta es una de las acciones que están consideradas dentro de un programa de actividades, es una de ellas. Y, bueno, por lo visto hasta el momento, estamos en un evento de lanzamiento, hay varios stands, entonces la invitación sería a que todas las personas que se encuentren interesadas en participar, vengan aquí al centro antártico de la EPA. Entre los stands presentes en la feria, destacan el de la empresa Recasur, el de Gasco y el de la cervecería Austral, cuyos representantes realizaron un llamado a la comunidad a dirigirse hasta la EPA y disfrutar de los puestos, señalando que además de ser educativa, es muy práctica. Invitamos a la comunidad en general a que venga a visitar esta exposición, que está muy interesante, y respecto a nuestra cerveza, bueno, la mejor cerveza de Chile inclusive, la tenemos acá, gracias a, bueno, los componentes que solamente se dan en este lugar. Los invitamos también a llegar a nuestro stand y conocer parte de lo que es, digamos, las costumbres magallánicas, la cerveza nuestra y, por supuesto, una parte muy importante de la región. En realidad estamos, bueno, estamos presentes acá para incentivar un poco y mostrar alternativas diferentes de combustibles, como en el caso del gas natural o el gas licuado. Estamos trabajando actualmente con kits de conversión de diferentes marcas para el uso del gas natural, ¿cierto?, y el gas licuado como combustible, ya sean motores fuera a borda, generadores, motores estacionarios, especialmente en la industria pesquera, digamos. A eso estamos enfocados. Hay que consignar que la idea de los organizadores es superar las 5.000 visitas, teniendo en consideración que el año pasado, en su primera edición, estas alcanzaron las 3.000.